de la ciudad de México para todo el mundo. Llega a ustedes las voces más conocidas entre las desconocidas. Armando Barrera, Salvador Chávez e Ignacio Dóminis traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal. Esto es QEP Radio. ¿Qué está pasando? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a QEP Radio. ¿Qué está pasando? Número ciento... Treinta y uno. ¿Cuatro? Uno. No, el uno se ha pasado. ¿Así? Treinta y cuatro. ¿Por qué no treinta y cuatro? Dejemos de... Está arriba del ciento treinta. Ahorita le... Al rato le ponemos el número, no pasa nada. Y... Y de este lado, Ignacio Dóminis, arroba Ignacio Dom, aunque también se me pueden encontrar como Nacho Dóminis. Como Nacho Dóminis. ¿Ya es tu nombre artístico? Sí. Sí. Órale. Chido. ¿De este lado? Armando Barrera, arroba Proxemia. Y yo quiero suponer que mi nombre artístico será Armando Barrera. O Armén. 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 No, yo creo que va a ser Armando Barrera. Así. Este... ¿Y Salvador no está? ¿Dónde está? Y Salvador... ¿Dónde se fue? El señor Megahipster. Evidentemente está viendo a Soda Estéreo. Bueno, al Cirque du Soleil. Al séptimo, séptimo día del Cirque du Soleil. ¿Dónde? ¿En Santa Fe? ¿No? No, en el Palacio de los Rebotes. Ah, ¿ya? Ok, ok, ok. El famoso Palacio de los Rebotes. Que algunos dicen que ya mejoró un poco la acústica. Sí, le pusieron ahí un recubrimiento de no sé qué diablos. De un Isher. Y que se supone que está mejor la acústica. No sé. Por cierto, corrijo, ese es 132. Ok, ahí está. 132. Nos fuimos un numerito más arriba. Ahí va. 132. Ok, va. Yo soy 132. ¿Qué pasó con ellos? El hashtag yo soy 132. Pues nada, este... Atolini, que era uno de esos, ahora está con Cayo de Hacha. Ah, no pensé que Atolini de Atolico... No, el... ¿Te acuerdas que era uno de los dirigentes, Atolini? Sí, sí, sí. Este, que tuvo su programa después en Televisa. Sí. Y este, y ahora está con Cayo de Hacha como, como... Pues uno de los, este... De los colaboradores, no está todos los días, pero pues ahí está. Muy bien. Ah, pues ahí está. Yo quiero empezar el programa diciendo que una buena noticia para todos los hombres como nosotros es que Emma Watson está soltera. Sí, que se peleó con el novio. Con el empresario McKnight. Ajá. O algo así, ¿verdad? 37 años, 37 años tiene el empresario. Ajá. Que según esto fue porque Emma tiene una agenda muy apretada. Órale. Yo no tengo ningún problema. Es lo único que tiene muy apretadito. Déjame te diga. Pero yo no tengo ningún problema de... de andar con... Pues además de todo va a estar padre decirle, oye, todavía tienes tu traje de la bella. Vamos a jugar a la bella y la bestia. ¿Cómo la ves? ¡Hola, bestia! Como la bestia. Estaría muy bonito. Muy... Cosa... Cosa hermosa. Como este... Cosa hermosa. Como este Batman. El último Batman. Este... Ben Affleck. Ben Affleck. Ben Affleck. Que se robó... Que le pidió... Sí, pidió rentado el disfraz de Batman para ir a... No, se lo robó. Para... Pero para ir al cumpleaños de su hijo. Ah, sí. No, pero que... Tal vez se lo robó. Que se robó el Batibúmeran. Se robó un chorro de cosas y que después le mandaron la factura a su casa. Me dijo, bueno, pues está bien, yo las pago, pero me las quedo. Mejor las devuelvo. Y que... Y que... Según esto... También corre por ahí el rumor de que Ben Affleck ya no va a ser Batman. Entre otras cosas que porque recayó en su alcoholismo. No me digas. Sí, eso según esto. Que recayó en su alcoholismo que porque ser Batman es demasiada presión. Y la de Justice League y tenía que también al mismo tiempo estar trabajando en la de... De Batman, que es la siguiente película. Y que... Y que Justice League también fue una mierda, pero bueno. Pues no la he visto. He visto comentarios muy entrecruzados, pero la mayoría no han sido malos, ¿eh? De lo que yo he visto. Habrá que preguntarle a nuestro queridísimo amigo... Ah, este... A Don Quique. A Don Quique. ¿Qué es? Sí, espero ver su reseña. A ver qué tal le parece. Yo tengo muchas ganas de verla. No la he podido ver. Yo tengo muchísimas ganas de ver. Justice League. Sí. Y Coco sigue en cartelera, Coco. Ahí sigue. Y ya es este... Y... También es número uno en Estados Unidos, lo cual es... Muy bueno para nosotros. Para la cultura, para la tradición, para... Exactamente. Para resaltar un poco toda esta... Está chido. Está chido. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno por Coco, qué bueno por toda la gente. Sí, lo hemos hablado en los últimos tres programas, pero qué bueno por... Por todos los involucrados en esto. Sí, va bien. Va bien. Y... Entre otras cosas, el... Ahora sí que me pregunto... Doble pregunta, pero solo vamos a contestar una, porque la otra no tenemos respuesta. ¿Y dónde está el piloto? Aeroméxico. Aeroméxico. ¿Qué pasó con Aeroméxico? ¿Qué pasó ahí? No supe bien qué pasó. Que hubo neblina, esa es una. Pero que además los pilotos se pusieron medio en huella, ¿no? Algo así. Sí, una muestra de unión ante... Ante injusticias. Y por eso hubo muchísimos demoras hoy en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así es. ¿Pero qué injusticias? Pues no, no, no trascendieron cuáles eran, ¿no? No. Eh... Yo nada más tengo acá un... Resalta un diálogo que tenía alguien que dice, es importante mencionar que este movimiento fue una muestra de la unión y aposo que caracteriza a los, a los pilotos de ASPA ante las injusticias, hecho que nos fortalece como gremio y como seres humanos. Aplaudimos la unión, sin embargo, no fue una directriz emanada por el comité ejecutivo o avalada por la asamblea general. O sea, hicieron su desmadre sin permiso. Digo, ¿y no podían poner ahora, sí que, piloto automático? No, no creo. Eso es de que se inflaba solito, ¿no? No, no creo. Este... Sí, ahí se puso... Pobrecitos, o sea, mis condolencias a todos los que perdieron su vuelo. Porque eso es gacho. Y los que están esperando que lleguen las personas. A mí una vez me tocó que tenía que regresar a México desde Boston. Y este, y el vuelo, llegaron y dijeron que se canceló 24 horas. Bueno, se pospuso 24 horas. Debido a una huelga también. No, en ese caso fue debido, creo que a la nieve. Pero fue un asco. O sea, 24 horas y al principio llegan y te dicen, pues espérenle aquí a que no aviso. Ya después nos mandaron, este, que quien quisiera hotel se podía ir a un hotel y lo pagaba la aerolínea. Pero como me eché ahí como 6 horas fácil. Este... y ya quedó también que va a venir a darse una vuelta próximamente. ¿Ahora en qué anda? Ahora está en Teatro en Corto. Órale. Eh... You're in town. Órale. Ya nos vendrá a comentar también de eso y también nos hablará un poco de qué pasó con Josefa el musical, por ejemplo, porque él estaba ahí. Que tenía muy buena interpretación. Y ahora te digo, está en Teatro en Corto con una producción de un amigo de Salvador. Órale. ¡Qué barbaridad! ¡Saludos a Luis y Hidalgo! ¡Saludos! Bueno. Que seguro nos escucha. Sí, seguro. Sí, seguro. ¡Holi! Entonces, justamente hablábamos de... recordando un poco de cuando se podía fumar en los aviones. Digo, a mí nunca me tocó fumar en los aviones, ¿no? Porque no fumo. Pero antes se podía fumar en los aviones. Bueno, hace como 25 años. Sí, había zona de fumar y... digo, todo terminaba apestando. Todo terminaba en el mismo lugar, pero sí. Sí, este... Pero eso tiene como 25 años fácil. A mí sí me tocó que, este... O sea, subieron en un avión y que fumaban ahí. La verdad. Cuando estaba yo chavito. Incluso... No, cuando fuiste a Francia, no. No, cuando fuiste a Francia, no. Ya, ya. En Francia, donde se podía fumar eran los trenes. Que había vagones para... Fue especiales. Ajá. Sí. Pero eran horribles esos vagones. Estaban totalmente cerrados. Sí. O sea, si tenías que pasar por ahí para ir a donde vendían las papitas y todo, eso era un asco. La verdad. Sí. Pero, bueno, qué bueno que también eso se perdió la costumbre. Sí, ya. Ya se prohibió más que se perdió la costumbre, se prohibió. Pues yo creo que hoy por hoy también hay mucha gente que se ha dejado de fumar. Las nuevas generaciones ya no fue un... Bueno, hacen vaping. Son unos vaporizadores que vas a caer en la misma madre, güey. ¿Y qué te hace peor? Pues no sabemos. Bueno, el otro día leí un estudio que te deja como, no sé, ahí el pulmón como desgastado. La verdad es que aún no sabemos. No sabemos cuáles son los efectos todavía. Es demasiado nuevo. O sea, enteraremos como en 20 años. Entonces, este... Pues quién sabe. Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más ha pasado en estos días, en estas semanas? ¿Qué más estuvo pasando en estos días? Está leyendo una nota muy interesante en la que dicen que ya han perfeccionado el método para clonar carne de cualquier animal. Entonces, que con unas cuantas células pueden hacer un bistec sin tener que matar a una vaca. Está bien interesante eso. Y que de cualquier cosa, o sea, tomas una parte de tejido de cualquier animal y lo puedes convertir en un pedazo de carne. Lo cual me lleva a pensar muchísimas cosas. Porque en un principio los animalistas están contentísimos de... ¡Ey! Ya no vas a tener que matar vaquitas. Ok. El problema es uno. Bueno, si ya no puedes matar... Si ya no vas a tener que matar vaquitas, ¿no se van a extinguir las vacas? Si ya no sirven para nada. Esa es mi primera pregunta. Que creo que es una duda razonable. Porque actualmente las vacas están tan domesticadas que yo creo que a nivel salvaje pues no podrían sobrevivir. Porque no se reproducirían aparte. Y no saben conseguir su alimento. Están totalmente domesticadas. Exacto. Lo mismo con los pollos. Y la segunda duda razonable que tengo es... Si pueden clonar cualquier cosa, ¿no empezarían a pulular por ahí los bistecs de carne humana? Ah, por cierto, tengo una noticia interesante hablando de carne. Nada más que sí, eso sí, tuve que escribir un acordeón porque el nombre no me lo sé. Es para nuestros seguidores en... ¿En Japón? En Japón. Ah, que ya dijeron que es noticia falsa, pero dilo. Lo perdí. Bueno, sigo con eso, ¿no? Sí, sigo con eso mientras me encuentro. Esa es la segunda duda razonable. Que eso tendría un montón de implicaciones éticas de que... Bueno, aun cuando no sea de una persona, pues sí es ético consumir eso. Y en tercer lugar, los veganos entonces ya consumirían esa carne que no matan animalitos o seguirían considerando que eso está mal. Son mis tres preguntas que siento que es una duda razonable. Sí, sí es una duda razonable. Ahora me dejaste pensando en eso. No sé... No sé qué contestar. La otra cuestión así en la sección es el fin del mundo. Ya habíamos comentado que Uber compró varios carros a Volvo que se manejan solos para ponerlos en Nueva York. Ah, sí. Y entonces evitar que... O sea, ya Uber ya no le pagaría a los conductores, sino que se manejan solos. Bueno. Esa es la noticia falsa. A ver. La noticia falsa, que puede ser real también, que nos confirmen nuestros amigos de Japón, que resulta que en Japón se abrió el primer restaurante, Caníbal. Sí, es lo que estaban diciendo, que era el restaurante de carne humana. Resu Ototo No Yo Kuri Ho Yo Hin. No, bueno, ese nombre está súper comercial. Sí. A veces en VIP también te dan cosas que no sabes qué son. Por los precios. Sí, exacto. Y también dicen que uno de los cortes especiales, si es que esto es cierto, cuesta 26 mil pesos. Ok, ¿y es qué? Es lo que pasa, no es de Corcovain ni nada de eso, sino que es de gente que aceptó vender su cuerpo para hacer comida. Y por eso nada más cuesta más dinero que un cuerpo normal. Es que supongo que debe ser. Pero es de gente que murió o... ¿Gente que murió? Supongo yo. Pero lo interesante es que un turista dice que el sabor es muy parecido al de la carne de cerdo, pero con una textura más dura, dependiendo la parte que pruebe. Bueno, me quiero imaginar que sí. La carne, el cerdo tiene características genéticas muy cercanas al ser humano. Y muchos científicos experimentan con piel de cerdo, carne de cerdo. Exactamente. Hay incluso trasplantes que se hacen con piel de cerdo. Cuando uno puede conseguir donadores humanos. Entonces, sí, suena lógico. Pero esa parte sí me llamó que depende... Depende de la parte. Pues sí, yo creo que la nalga debe saber distinto. Ah, dicen que la nalga justamente es la zona más blanda. Pues seguramente. Bueno, de Hugh Hefner no podemos decir que es la zona más blanda. La nalga y la bubi. De Hugh Hefner sería todo el cuerpo blando. Ahora sí que como le dicen, el río Mortis. Sí. Pero este... Bueno, esa nota me llamó mucho la atención. Y te digo, regresando a lo de los carros que se manejan solos. A mí me daría miedo subirme a esos porque... Otra de las notas que leí es que hay cuates que tienen... Ya es que hay unos Teslas que ya se manejan solos. Sí. Bueno, pues hay varios que muy confiados dejaban, este... Se echaron una jeta para ir a la oficina y que ¡bom! se estampan. Este... Entonces, porque pues todavía no está al 100% eso. Entonces el algoritmo de repente confunde algunas cosas con... Este, sobre todo cuando los colores son blancos o reflejan. Sí. Este, no identifica que ahí hay algo y ¡madres! Se estrellan. Entonces, lo cual me lleva a pensar que no creo que voy a ir a tomar un Uber en Nueva York. De Tesla. De, pues... De automáticos. De carros autónomos en el futuro cercano. No, y menos en Nueva York que puedes ir rápido a una cuadra y después te toca el tráfico y... No, y que además todo el mundo se atraviesa por todos lados. Yo creo que se van a planchar a varios cristianos por ahí. Porque todo el mundo anda caminando por todos lados. Bueno, a ver... Si a mí me pasó, me pasó estando en Nueva York que tomé un Uber con una persona. A la antigua. Ahora sí es a la antigua esa, ¿no? Ajá. Que... Era un coreano, creo. Tomó una casa en sentido contrario. Sí, no, bueno. Yo casi me muero. Obviamente reclamé a Uber y me devolvieron el dinero. Ah, bueno, mira. No me cobraron el viaje y además me dieron 7 dólares para gastar en el siguiente. Órale. Que los Ubers allá deben ser bastante caros. No, no tanto. Lo que sí es caro es la tarifa de cancelación. O sea, si hay tarifa de cancelación, que son 5 dólares. Pero comparado con México sí debe estar carito. Si los taxis... Digo, no he tomado un Uber en Nueva York, pero sí he tomado taxi y los taxis... Ah, no, los taxis siguen siendo más caros que el Uber. O sea, este, por como 5 cuadras me cobran como 50 dólares los desgraciados. Pero, por ejemplo, acá en México el Uber no te cobra tarifa de cancelación si es dentro de los primeros minutos. Sí, algo así. Y allá sí te cobran. Aunque sea dentro del primer minuto te cobran 5 dólares. Aunque sea error de dedo. Ajá. Hijo. Por cierto, entren, después lo pondremos en QEP, en la página de Facebook, que es facebook.com.qepradio. Pero entren a sus cuentas, a sus perfiles de Uber a través de su página de internet. Es decir, su computadora, Mac, laptop, lo que tengan, pero que no sea smartphone, porque ahí creo que no sale. Ajá. Se van abajo en su perfil y hay una opción que dice dar tarifa automática de tanto por ciento. Fíjense si está activado o no está activada, porque el otro día descubrí que la mía estaba activada en un 20%. Te cargo unos limos. Entonces, fíjense en eso y cambian el porcentaje a lo que quieran. No digo que no den propina, pero hay cero, diez por ciento, veinte por ciento, treinta, cuarenta. ¿Cuarenta por ciento de propina? Es bien chingo. Sí. Así que entren, investiguen ahí un poquito en su perfil y lo van a encontrar. ¿No está muy salvaje, cuarenta por ciento de propina? En Canadá es casi obligatorio dar propina. Te aparece al final del viaje. Sí, pero no cuarenta por ciento. Sí, pero yo tampoco daba propina nada. O sea, perdón, Canadá, pero... No, está cuarenta no manches. No, 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 ni loco. Sí, pero investiguen ahí en su perfil de Google, por favor. Para que... Porque hubo personas que también me comentaban así de repente... Me comentaban de repente... Es que me sale una tarifa y después me aparece más. Ajá. Y tal vez es por eso también. No, pues seguro es por eso, eh. Aparte del tráfico, ¿no? Porque si hay tráfico también te varía la tarifa un poco. Y eso. Chido. Oye, ¿viste un video que posteé ahí en Facebook? En el Kipi Radio. Es de una... ¿Cuál? Porque posteas mucho. Es de un segmento de... Croacia tiene talento. Resulta que es un video que se ha vuelto muy viral. Ok. De una chava cuyo talento es hacer twerking al ritmo de Mozart. Ok. Ajá. Y entonces con música clásica va haciendo su twerking. Y además de todo es capaz de mover una nalga a diferente ritmo de la otra nalga. Entonces está muy... Está muy, muy interesante. Ok. Ok. Les recomiendo que vayan a nuestras redes. A facebook.com diagonal VPRadio. Y lo pondremos también en YouTube. ¿Por qué no? Porque no falta contenido en YouTube. Y está... La verdad está muy... Está muy interesante. Lo único malo es que es ahí cuando dices el HD le dio la torre a las cosas. Porque sí se le ve por ahí el queso potashio. Este... Entonces no... Sí... La verdad es que está guapa la chava. Pero sí, sí tiene por ahí sus... Sus buenos... Este... Llegues. Eso. Toda la nalga izquierda. Pero bueno. Campo minado. Y hablando de personas que mueven una cosa y otra cosa y así. Gabriel Soto. ¿Viste lo que pasó? Digo, lo relaciono con Gabriel Soto porque él hacía solo para mujeres y no era espectoral. De que se va a divorciar de doña Yerani. Y sacó comunicado oficial y todo. ¿Por qué? ¿Por qué sacó comunicado oficial? Pues porque a todo mundo le interesa mucho de que... Y también dijo que el hijo de Marjorie no es suyo. Sí, no, bueno. Pero es que lo que pasa es que Juli... Que se llama Julián Gil quiere hacer prueba de ADN. Porque dice que ese bebé no es de él. Pero este... Mira, ya eso es todo un relajo. Lo único que te puedo decir es que... Este... Geraldine Basel sí está bien chavolla. La verdad. ¿Para qué te digo? Este... Pero... Híjole. No sé. Yo no sé qué afán de nuestra... Faranduliu. De estar ventilando ese tipo de... Ese tipo de cosas. De repente no sé si... Si realmente es drama de adveras. Están tratando de sacar una lana. Ya que hay drama. Publicidad. Pues no sé. Porque... O sea... Sí... ¿Por qué tienes que sacar un comunicado diciendo que te estás separando? Sí. Digo, ¿a cuántas personas le puede interesar de verdad? No, digo, de eso vive buena parte de la prensa rosa. O sea... Te aseguro que... Que tú ventaneando y... Hace mi deshacio. Entonces ya le dedicaron como... Hace mi deshacio. De segmento a que se está divorciando este señor. Que por cierto, digo... No es mala onda y sé que está muy mamado y no quiero que se enoje. Pero la verdad es que yo siempre le he visto como cara que... Como de que medio... Como que de... De que medio no le gusta... Realmente Marjorie. Ajá. No sé. Tiene... Tiene un estilo medio delicado. Es como... Como Sergio Mayer. Como Sergio Mayer, ¿no? Que tiene vibras raras ahí. Sergio Mayer... Sí. Sí, un día van a llegar a que nos van a madrear. No vas a no ser amigos de nuestro... De nuestro amigo. Es que tiene vibras ahí medio. Pero Sergio Mayer, después de... La fea más bella. Que hacía el personaje que era así. Se le pegó. No, pero siempre fue así. De hecho, en La fea más bella yo dije... Pero, ¿por qué no jotea como jotea normalmente? Pero, no sé. Yo lo empecé a ver con ojos distintos después de La fea más bella. Pero sí. Que le quedó así. Bueno, hay otro que yo no entiendo por qué también... Y no estoy diciendo que sea gay. Estoy diciendo que jotea. Jotea no es lo mismo que ser gay. No es lo mismo. Y acá respetamos y queremos a los gays también. No vengan a decir otras cosas. De hecho, yo he conocido gente gay que no jotea. O sea... El cuate es este... Le gusta... Le gustan los hombres maravados. Macho alfa. Power Ranger negro. O sea, sí. Y he conocido gente que jotea. Y que resulta que te da la sorpresa de que tienes un no habitado. Ajá. Este... Entonces... Eh... Yo nada más digo que, por ejemplo, gente como Víctor Trujillo... Yo no sé por qué... Cuando no está en personaje de Broso. Ah, sí. Como que jotea. Sí, cuando lo vimos en el... En el evento de YouTube. En el evento de YouTube. Sí, sí me dio le... Sí. Sí, como que se queda en la beba Galván. Sí. Pero me acuerdo mucho cuando se leía en tercer grado. Que decía... Pues... Además de todo... Se vuelve... Pues... Yo creo... Que... Eh... Mi querido Andrés Manuel... Tiene... Tiene... Está muy equivocado. O sea... No... Porque... No... No... No termino de entender. Ahora... Tengo conocidos que dicen... Tú me decías... Este... No sabrás decir... Que les pasa mucho a los que... Están muy involucrados en teatro. Ajá. ¿Sí? ¿Sí será? Que empiezan a joter sin ser? A mí no me pasa. Pero... No... No... Me consta que no. Pero tú me... Pero... Podrás decir... Digo... Bromas sí. Que por... Que por lo histrónico... Histriónico que tienes que ser. Y por lo... Que tienes que estar actuando. Yo te puedo asegurar que por ejemplo bromas... Ajá. Si se presta. Pero también como bromas hacemos nosotros. Sí, sí, sí. Que por cierto Chavo acaba de decir... Eh... Que acaba de terminar. Así que saludos Chavo. Ah bueno. Saludos. Esas bromas como hacemos nosotros y eso... En mi caso sí pasa. Pero así que te quedes pegado... Que ya se te quede pegado ahí el clocho. ¿No? No, ¿verdad? No sé. Digo... Supongo que depende de persona a persona. Sí, y depende si estás en la jaula de las locas. En la jaula de las locas seguramente. Seguramente sí se te queda. Y había más de una loca. Sí, se te ha de quedar. Este... También algún amigo de... Sí, no me acuerdo quién. O sea, tampoco ahora. Pero bueno, ya nos acordaremos de ese nombre. Entonces... Pues sí, digo... Por alguna razón... Por alguna razón eso ocurre. Y hablando de... De justamente este tema de los gays, no gays, los que disimulan, los que no disimulan... La casa, la mansión de Juan Gabriel está a la venta. Otro que... Por si la querés, comprar. Ese que yo sigo insistiendo que nos dio la cara a todos y que de gay no tenía un pelo. Lo que se ve no se juzga y nos chingó a todos. Sí, no, pues es que... No puede ser gay tener siete hijos, o sea... Vaya, y... No, no, no. Y los que no le salieron todavía, ¿eh? No, y además de todo... O sea... Y además de todo, normalmente no pega a la primera. O sea, significa que... Soto para tener siete hijos y que no sea como... Como Ricky Martin, que es con un vientre subrogado. No. No. O sea, el señor... El señor, lo suyo, lo suyo, la verdad es que no era... No eran los señores. No. Nos dio la cara a todos. O sí, yo también, o tiraba para todos los lados. Pues igual, pero gay no era. No. Pues eso me queda clarísimo. Y bueno, y su inmueble, por si quieren darse una vuelta a nuestros amigos de... ¿Pero qué? ¿Cuál? ¿En Juárez? La de Las Vegas. Ah, la de Las Vegas. La de Las Vegas. Que sí debe costar un poquito caro porque... Debe ser una lámina. 2.000... Casa número 2.801 de la calle Pinto Lane. ¿Por qué es Pinto? Pinto. Pinto Lane. Una propiedad con 23.000 pies cuadrados. 20 habitaciones. ¿20 habitaciones? Y casi 20 baños. ¿Cómo que casi? Sí. 19 baños y medio. 19, 20 y medio. Pero este fin de semana el que acaba de pasar salió a subasta y no encontró comprador. No sé qué quiero suponer que debe estar canijo. Además en Las Vegas que hace un calor, hijo de la fregadora. Y si no hace calor hace frío porque el 31 de diciembre se iba a la temperatura. Y además donde hay señores que tienen colección de armas, entonces la venta está medio canijo con su pump stock. La mansión fue adquirida en 2014 por un inversionista que de acuerdo con documentos públicos habría tenido que pagar varios cientos de miles de dólares atrasados en materia de impuestos. ¿O sea que Juanga no pagaba los impuestos en Estados Unidos? No, Juanga siempre tuvo un problema de impuestos tanto en México como en Estados Unidos. Y así se inició una remodelación de alrededor de 2 millones de dólares. ¿Ora? La remodelación. Nada más la por la remodelación. No obstante. Hoy está valorada en 4 millones la casa. Hoy hablando de gringos, estaba leyendo de que los padres de familia gabachos están bastante consternados porque mucho, este, nosotros mucha chavita gabacha está, este, escuchando a Becky G, este, la de, a mí me gustan mayores. Y que, este, la papa al horno, por cierto, de Coffee West, Georgia número 60. Se me hace que está bueno, ¿verdad? No te cabe en la boca. Chido. Este, resulta que a las chavitas gringas, pero gringas, 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 les ha dado por empezar a escuchar música en español, resulta que mucho de lo, de, empezaron a, este, por el asunto de, no, por el asunto de Despacito, empezó. Y que, este, y que las mamás empezaron a buscar, así en Google Translate, qué decían las canciones. Y, este, y que están atacadas con la de Despacito y con la de, 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 la de Despacito al lado de la de mayores es, 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 una gaceta María. Para empezar, quién sabe cómo se, o sea, quién sabe cómo está traducido, pues también quién sabe qué es lo que ellas creen que dicen, ¿no? Y, lo que es bien interesante es que la de mayores, lo, eso de lo de, que no le quepa en la boca, creo que en la traducción no quedó, porque de lo que están indignadas es que según ellas, está favoreciendo la pedofilia. Es decir, que, que... Que te gustan más sobres, entonces tienes que andar siempre con alguien más grande, sin importar su edad. Sí, que, sí, que chavitas de 15 años, este, o de 14 o de 13, este, que quieren, que quieren andar con alguien ya señor. Y yo lo que digo es, estas babosas no saben que Becky G tiene 21 años, ¿verdad? Para empezar. Digo, para empezar. Es decir, es más sorda, más sorda, más sorda edad en todo el mundo. Sí, o sea, que no manche. Muy su bronca. Sí. O sea, Becky G puede andar con quien le dé la regalada gana. Y sin quitar el albur de lo de que no le quepa en la boca, la canción realmente no dice nada. La acabo de pasar en Google Translator. A ver. Dice, I like, el coro, ¿no? Porque no vamos a ver toda la canción. I like older people. Ok. Of those who call gentlemen. Ok. Sí. Aunque no está correcto ahí la sintaxi, pero bueno. Sí, pero se entiende. Those who open the door. Oh, those who open the door. Ok. Ok. And they send you flowers. Bueno. Sí, porque es, y te mandan flores. Y te mandan flores. La siguiente es, a mí me gusta el más grande, para que sigan el hilo, es, a mí me gusta el más grande, que no me quepa en la boca los besos que quiera darme y que me vuelva loca. A ver, ¿y cómo lo dice en inglés? I like bigger ones. Ok. Eso está más fuerte que la oración en español. Ok, a ver. I like bigger ones that not fit in my mouth. Ok. Sí. Y esto sí, o sea, en español por lo menos suena que está enlazado, ¿no? Sí, que está enlazado. Acá no suena enlazado. Acá directo es, the kisses you want to give me and that I get crazy. Ok. No, en inglés suena más grande. Entendemos a todas. Sí, sí, ya entiendo a las señoras. Sí, a las señoras. Ya la entiendo. Señoras que hablan español en Estados Unidos o que entendieron esta canción o que tradujeron esta canción, las entendemos. Sí, sí, sí. Sí, o sea, si tú no sabes ni pío de español y entonces dices, ¿qué está cantando mija? Y le pones Google Translate y dices, ¡mi sales! Ahora vamos a ver qué pasa con la de Despacito. El coro también. El coro, el coro. El coro, porque generalmente el coro es lo que... Sí, o sea, lo que... Sí suena muy pervertido las primeras partes que estoy leyendo en estos momentos. La canción en español dice, Despacito, quiero respirar tu cuezo despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. En inglés dice, Slowly, I want to breath your neck slowly. Let me tell you things into your ear so you can remember if you are not with me. Y la segunda parte dice, Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Y dice, Slowly, I want to undress you with kisses slowly. Ok. I sign on the walls of your laberinto. Ok, eso sí suena. Eso sí suena muy pervertido. Perverso, perverso, sí. I make of your body a whole manuscript. Eh. Lo mejor es el sube, sube, sube. Upload, upload. Ok. Ahora, ¿sabes que me gustaría escuchar? ¿Cuál? A Morgan Freeman diciendo esto. Sí, estaría muy bueno. Estar recitándolo. Slowly, slowly. I want to breath your neck slowly. Mira, la de Despacito en inglés no, no está escandalosa. Sí entienden a las señoras que le pusieron Google Translate a eso y que dijeron, Dios mío, la de Becky G si suena muy gacho. Don't fit in my mouth. Sí, está. Está medio. Está salvajón. Está salvajón. Está salvajón. Sí. Pero lo que me da risa es, sí, o sea, imagínate una chavita de 13 años así, güera de Arkansas. Pop de Lee Rock. Sí. Y cantando ahí, este, a mí me gustan mayores. Pero aparte no deben tener idea de lo que están cantando las gringas. No deben saber, o sea, deben de tener a lo mejor la noción, no es como las niñas que aquí en México cantan K-pop. Ajá. O sea, que a lo mejor se pusieron a investigar y saben más o menos lo que dicen, pero... Sí, pero en Gringolandia no pasa eso. ¿No crees? ¿Que se pongan a investigar? Pues igual, ¿no? O sea, si ya te gustó la rola y te vas a poner a cantarla, bueno, no, aquí había muchos que cantaban la de Oppa Gundam Style, no sabían ni siquiera qué decían. Y aparte ni siquiera la pronunciábamos bien, ¿no? Sí. No, bueno, seguro, en lo de coreano. Como All the Things He Said, la versión rusa. La versión rusa. Que todos le copiábamos así, lo que decían y no teníamos. No, no teníamos ni la más mínima idea de qué estaba diciendo. Que por cierto, Tattoo vuelve. No se ha ido nunca, lo que pasa es que ya no venden ni un disco. Seguro las van a poner en el mundial. Ah, yo creo. Pero quién sabe, porque Tattoo... ¿A quién más tienen? Porque Tattoo se tuvo que ir de un rato de Rusia, porque era el rollo de que promovía la homosexualidad y no sé qué. Que después incluso tuvieron que salir del clóset y decir que no son lesbianas, que pues nada, se dan sus besos, porque a quien le gustaba eso era el productor, ¿verdad? Pero que pues ellas realmente... Ya hasta tienen hijos. Ajá. Bueno, y hablando del mundial y la apertura, por allá de septiembre se decía que Maluma iba a estar a cargo. ¿En el mundial? Sí. ¿Rusia? No, ahora sí es el fin del mundo. Sí. ¿Qué Rusia no tiene...? Bueno, si en el 97 en Francia fue Ricky Martin. Ah, y que quería un nuevo Ricky Martin también. Pero Ricky Martin, ¿por qué? Si en Puerto Rico ni siquiera se juega fútbol, carajo. Puerto Rico ni clasifica. Sí. Puerto Rico ni es país para terminar pronto. O sea, Puerto Rico es un estado libre y asociado de Estados Unidos. Pero sí, creo que sí participa por separado, ¿verdad? Puerto Rico. Sí. Sí. Sí, 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 porque está con México. Sí. Pero pues nunca clasifica. No. No, no, ¿para qué? ¿Y Estados Unidos tampoco es clasifico? No, no, bueno, pero Estados Unidos... Pero eso es por cuestión política. Yo estoy convencido de que... Yo siempre he tenido la teoría de que el fútbol, soccer, y para terminar pronto propiamente todos los deportes profesionales, son igual que la lucha libre. Que ya tienen un script antes. La única diferencia es que en la lucha libre lo aceptan. Pero yo creo que no es ninguna coincidencia que al mundial de Rusia, Estados Unidos no vaya. Coincidentemente. O sea, me parece... Mucha casualidad. Mucha casualidad, por decirlo menos. Y nuestros amigos chilenos tampoco. Bueno, pero ahí sí... Ahora sí que valía gorro. Pero, por ejemplo... Hablando de los amigos chilenos, Beto Cuevas ya se sumó al 90 Pop Tour. Ah, sí, ya está ahí. Ya está ahí todos los anuncios en la Ciudad de México, por lo menos. Y Paulina Rubio también. Y Paulina Rubio ya está por firmar también, sí. No, ya está. ¿Ya firmó? Ya. O sea, me va a cantar ni una sola palabra, mis sesos y miradas. ¿Y se va a enojar y se va a ir? Tienen que ser las de los 90. Paulina Rubio es 2000. O sea, ni una sola palabra es de los 2000. No, no, no. O sea, los 90 tiene la de... Mío. Ese hombre es mío. Este... ¿Cuál de todos? Perdón. Y tiene la de... Nieva, nieva. En mi primavera. Lo que pasa es que... A lo mejor no te acuerdas de eso, pero sí. Pero entonces Beto Cuevas no podría estar en el 90's Pop Tour. Pues sí. Porque en los 90's él era la ley, no era Beto Cuevas. Pero debe cantar rolas de la ley, ¿no? Yo quiero suponer. Ah, pero entonces se hubieran traído a... Qué mala onda, qué culeros se vieron con... Pues es que te cobran por cada güey, entonces nada más con Beto Cuevas es suficiente y que cante la de... ¡Aquí! Y caló. Tengo el presente, miento. Y caló. Y caló. ¡Aquí! Tengo el presente, miento. ¡Yeah! Ah, el otro día escuchaba a King Africa. Ah, ¿todavía existe King Africa? Sí, pero... Que mucha gente... Eso es una... Digo, nos encantaba a todos, ¿no? Escucharlo. Pero... Que mucha gente no sabe. King Africa, a pesar de que tiene cara de africano y se disfraza de africano, es argentino. Sí. Pero aparte eso es una clave muestra que... Que cualquiera puede cantar. No, es una muestra que no tienes por qué tener talento para pegarla. Porque además de todo... Bailando... ¿Por qué canta todo así? Bailando sin parar. No, para... Saltando sin parar. Y salta, 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 salta sin parar. Y tú haciéndole así. Pero además la verdad es que el 90% de sus rolas que pegaron eran covers. O sea, habían salido en otro lado y él las hacía a su estilo y pegaban a su estilo. Que su estilo era el mismo siempre, aparte. Sí. Pero por ejemplo, él hizo un cover de la de... Bomba para bailar, esto es una... Y la gente estaba... Bomba para bailar, esto es una... Bomba. Era muy bueno. La verdad es que había muchos compilados de música dance de los 90 en los que venía King Africa. Y... Sí, ya sabes. Saltas, 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 saltas sin parar. Y salta, y salta. Pero bueno, en pocas palabras, este King Africa... Un icono. Aunque le guste al que le guste y al que no también. No, pero... Oye, de esa época hubo un montón de... De propuestas dance, ¿no? Que venían de Argentina. Sí, y bueno, el símbolo también es... El símbolo... Pero también es más o menos de la misma... DJ Dero era de allá, ¿no? DJ Dero... Uno que cantaba... Te quiero, México. Sí. Era argentino. Sí. Y cantaba la de Te quiero, México, lo cual era interesante, por decir lo menos. Había varias, había una que se llama Majo Gani. El género era dance latino. Ajá. Muchísimos que salieron de allá. Este... Estaban los que cantaban la de los mosquitos. Pica, pica, no, poquito. ¿Qué es eso? Sí. Eso se llamaban... No sé, como 13 num burro. Una cosa así. Este... 13 num burro. Cantaban esa. 13 num burro. Eh... No sé. Según yo ellos cantaban la de los mosquitos. Bueno, compártanos en las redes, busquenlo por nosotros. Este... ¿Viste que había un chorro de cosas que venían de allá? Había una que... Había una que era, este... Argentina. Este, puta madre. Miren, aquí tenemos... Justo dijiste puta madre y apareció. Don Chavo. Señores. ¿Qué es? Quiero saludarles. ¿Dónde estás o qué? Transmitiendo en vivo para QVP Radio desde Iztacalco, México. Ok. No tenemos seguidores de allá. ¿Por qué estás ahí? Pues porque aquí no hay wifi. No, estoy en el palo de los deportes. Estoy terminando el show de... Del Cirque du Soleil. O sea, tú saliste. Tú terminando. Saliste ahí en telas. No me digas. Saliste en telas. No telas. Hija, te me dio coraje, carajo. Ah. ¿Y qué tal está o qué? Fue el mejor show de su vida. Ah, sí. Seguro fue el mejor show de tu vida. Pues mira, fue un gran espectáculo del Cirque du Soleil. A la altura de los otros musicales que han hecho, que es el de Michael Jackson y el de los Beatles. Es una enorme producción. De hecho, pues no es en la carpa como siempre se hace. O aquí en el Palacio de los Deportes. Y tiene una dinámica interesante porque la gente puede comprar sus boletos. Hoy se estrenó, hoy 28 de noviembre. Está creo que hasta el 20 de diciembre, una cosa así. Pero hay dos boletos. Están los de... ¿No más dos? Los sentados normales. Como gente común y corriente viendo el Cirque du Soleil. Pero hay una parte que se llama Pansound. Que es justo en la pista del Palacio de los Deportes. Y es un pedo bien raro. Porque te van moviendo y vas de un lado para el otro. Y se hace un slam raro. Porque hay interacción dentro de la pista del Palacio. ¿Y tú a cuál le fuiste, Papalor? Pues al de pista, porque era más barato. Ok. Tiene como 800 danas. Ok. Pero, tío, para que la gente tenga una idea. Creo que el más caro es, creo que 1700, 1900 pesos, una cosa así. Pero es un show espectacular. La mezcla de música de Soda Estéreo está excelente. Porque aparte agarraron las cintas, las pistas, las sesiones. Desde los 80 hasta las últimas en el 97. Entonces hacen unas mezclas muy interesantes, muy bonitas. Y es un show padrísimo. Y aparte, el día de hoy, tuvieron dos compatriotas, Góminis. Tuvo Zeta Bocio y Charly Alerti. Muy bien por ellos. Pero aparte llegan haciendo una cápsula de tres minutos. De lo importante del turismo de Argentina. Pues sí, de que quieren que vayamos a Bariloche. Pues vamos. Hermano, voy a comer choripán. Había una agencia de turismo que planeaba los viajes de egresados. Que se llama Bypass. Órale, quizás nos puedan patrocinar. Lo malo es que ir a Argentina sale igual de caro que ir a Europa. ¿Qué chavo? Que con el puro viaje no comías, puede ser el Bypass. Sí. Pero no, de verdad, la gente que pueda, es una disculpa que no pude estar con ustedes en QVP Radio. Pero vengan a ver el show de Cirque du Soleil porque es una cosa espectacular. De verdad, es una cosa maravillosa. Ah, pues está bien. Oye, ¿y cómo qué rola sale la de Zoom? Sale la de Zoom, sale Primavera Cero. Obviamente sale música ligera. Persión americana tiene una mezcla de bocinas poca madre. Ella usó mi cabeza. Subviamente es el último día que es la que da título al show. Y, de hecho, el disco ya está a la venta en tiendas físicas y digitales y la madre. Y está en streaming. Entonces, México, si no me equivoco, es la Ciudad de México, esta última parada, esta primera etapa de la gira. Arrancó, obviamente, en Buenos Aires. De ahí subió un par de ciudades de Argentina. Estuvo en Colombia, estuvo en Chile, estuvo en Perú, en Paraguay, estuvo en Brasil. Y estuvo en Monterrey, estuvo en Guadalajara. Y ahora cierran en México, creo que después de Estados Unidos al año que viene. Entonces ya viene Caladito Show, viene Probado, viene... Y ahora sí que nuestros escuchas pueden ir a cualquiera de esos lados. No tienen excusa para no ir. No, y te digo, es hasta finales de diciembre, 20 de diciembre, si no me equivoco. Es un mes así, más o menos, de temporada. Y, de verdad, es un show que vale muchísimo la pena los boletos. Obviamente, Ticketmaster y su desmadre de dios esa. Pero, bueno, fuera de eso, es altamente recomendable. Séptimo día, Sigue du Soleil, el show de Soestere. Perfecto. El mejor show que ha visto Chavo. Exacto. Y para que él lo diga, está cañón. ¿O no? Siempre, jamás da mucho eso. Y en ese programa, nada más conté del concepto de Alex Intec. Ah, bueno, esa nos la contás la semana que viene de aquí. Pues tú, muy bueno, la letra. ¿Cuál? El de Alex Intec. Bien. Bien, ok. Pero déjales tus redes a nuestros escuchas de siempre y a los nuevos. Arroba, chavo, xha, b, chica, o facebook.com, diagonal, qvpradio, twitter, arroba, qvpradio, youtube, qvpradio, todo se escribe qvp, que está pasando. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Y si querés pasar a tomarte la chela, acá te esperamos. Bueno, va. Invitación al aire, en exclusiva. O sea, al aire grabada una semana antes, pero bueno. Sí. Besos, desde este calco. Ahí. Pero ahí teníamos a Salvador, a un chavo. Que fue al mejor espectáculo que ha visto en su vida. Sí, de su vida. Sí, sí, sí. Y la semana que viene nos va a contar de Alex Intec. El mejor espectáculo que ha visto en su vida. Exacto, exacto. Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Qué bueno que los conciertos que él va son fantasios. Que los Foo Fighters fue el mejor que ha visto en su vida, pero el de Paul McCartney es el mejor que ha visto en su vida. Yo solo tengo esa suerte de ir a un concierto y que todos sean el mejor. Que sea el mejor. Ninguno supera mis expectativas, por lo menos. No, yo sí fui uno de jeans, que estuvo muy bueno. Hace como 15 años, pero bueno. Estuvo bonito. ¿Algo más que quieras agregar en estos minutos que nos quedan? Pues fíjate que de los mejores conciertos a los que fui en mi vida, todos fueron en la universidad, en el TEC de Monterrey. Se organizaban conciertos allá adentro. Y nosotros, según nosotros, íbamos a tirar la casa y no, se cayó sola después. Ah, qué bueno. ¿Too soon? ¿Too soon? Pero bueno. Este. Yo creo que de los mejores conciertos que fui, y que sí quedó muy grabado todavía a la fecha, en mi cabeza, es el de Frankie Valli. Órale. Y los Four Seasons. Porque nada más necesitabas verlo a él, para que te impacte. O sea, no usaba tecnología. Su única tecnología eran unas luces LED y una pantalla donde proyectaba videos de hace 80 años, ¿no? Bueno, miento, ¿sabes qué? El mejor concierto del que fui en mi vida fue uno de Molotov. Cuando me gradué de la prepa, que todavía no era muy conocido Molotov, y que toda la gente se empezó a gritar, ¡Puto! ¡Puto! Ah, que se derramó al slam cañoncísimo en la playa. Ese fue un gran, gran concierto. El de Papa Roach. Ah, Papa Roach. Para los que no saben, acá, alguna vez hablamos, fuera de la grabación, que Armando y yo estuvimos en ese mismo concierto. Sí, o no nos conocíamos. No nos conocíamos, pero ese concierto fue buenísimo. Yo estaba como de 13 años. El vocalista se abría la frente con el micrófono. No, qué impresionante. Que una vez lo imité, y sí se te abre la frente. Que ahí me caía bien, porque todavía era el de Papa Roach, el que estaba chonchito. Después se volvió, este... ¿Papa? Cuando adelgazó y se volvió guapo, perdió ya todo su... Perdió todo. Sí. Y ya no se pegaba en la frente. Parecía un integrante de Pax and Dex. Sí, no, ya parecía boy band. Porque ya, o sea, ya se peinaba mucho y ya no, este... Te digo, ya no se tiraba al suelo. No estaba tan descuidado. Sí, ya no. Que lo que era descuidado en el fin, ¿no? No, que según él, que lo pasa es que ya estaba sobrio. Y tú, ah, pues vuélvete a empedar, güey, porque eres más divertido. Bueno, y no volvieron a pegar como pego. Y no volvieron a pegar, o sea, él estaba muy guapo, pero no volvieron a pegar. O sea, no como cuando cantaba la de... There's no obsession. I don't need that shit. O la de... Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. Bueno, muy bueno. Bueno, entonces, Papa Roach, regresa, por favor. Sí, pero como eras. Sí. Es como... Que venga Coffee West y que se echen unas buenas papas. Sí. Unas papas recienas. Unas papas con cucarachas. Para recuperar el... O con javidú, con unas rasquitas. Con javidú, sí, ya. Para que vuelva a recuperar el peso. Para que recupera el peso. Nosotros le pasamos nuestro peso, si quiere. Sí, sí. Esa también es otra opción. Con todo gusto, porque... Tenemos que... No están ustedes pasados, ni yo para contarlo, pero pues están... Ya andamos a dieta, ¿verdad? Básicamente así es como se dice. Así, claro que sí. Y así como vamos despidiendo el programa. Sí, sí, sí. Sin mencionar que nos echamos una papa al horno y... Sí. Y una hamburguesa al plato. ¿Qué te puedo decir? Pero sin el pan. Sin el pan. Son avances, son avances. Ya, son avances. Todo a su vida. Sí, sí. Bueno, armando barrera es arroba proxemia. Y recuerden que por ahí están mis notas en superluchas.com y en el armando barrera daily. De este lado, comiendo papa. Ajá. Con la papa en la boca, güey. Con la papa en la boca, literalmente. Nachodominis, arroba Ignacio Dom o arroba Nachodominis. IgnacioDominis.com, intermec.com.mx, pero no, no, entre mejor. Es que no subí nada. No subieron nada. Como es mucho tiempo, no sé. Fue la costumbre. Vayan a Microteatro. Este es el último fin de semana de Dos Mundos. Sábados y domingos de una a tres y media. El boleto le cuesta 75 pesos. Puede ver las otras obras también con un precio especial. Incluye bebida de cortesía. Y es el cierre de temporada, como bien dije. Y próximamente esperamos contarles muchas, pero muchas cosas, tanto a niveles personales como grupales. Sí, ahí viene. Y ya que hablamos hoy de más horas, saludos a Regina y Valentina Pérez, que tienen un video de ese cover en la red de YouTube. Así que pasen a verlo si quieren. Pasen a ver el video de las gemelas. Sí, muy bonito. Muy bonito. Así que esto fue QEP Radio, que está pasando. Número 132. 132. ¿Sí? Sí, 132. 132. Vayan a YouTube, Facebook, Instagram. Denle like. Todo. Denle like a todos los posts. Denle amor, como se pide ahora. Exactamente. Todo lo que nos sobra. Sale. Todo es QEP Radio. Un saludo a Panda Pelotuda, que ahora no estuvimos en vivo. Sí, perdón, pandita. Besos. Bye. Nos vemos el martes que viene. Martes que viene. Órale. Bye. Bye. Bye.